Hola, ¿qué tal? Soy Martín Egea, esta es mi historia. Nací dos meses antes de 1980. El barrio Chesortu me vio crecer. Fui al Magdalena de Güemes y también fui a la escuela de Juan Enrique Pestalozzi. Siempre me llevé bien con los caretas y los nerds. He gastado las calles, pero no me perdí una serie y un dibujito animado clásico de los 80. En la secundaria no me llevé ninguna materia, pero la hice en tres establecimientos distintos. Era fanático de la chupina. En el Club Atlantis Sporman conocí muchos amigos, pero aproximadamente a los 15 años nos convenció el kiosco de la esquina. Nos convenció Space, nos convenció la noche más que el día. Entre los años 2000 y 2010 fui kiosquero, verdulero, carnicero, repartidor de chivito y cordero, repositor, taxista, remisero, inyector de plástico. Me mandaron a Buenos Aires como gerente de una gran empresa rosarina. Me creí mi Jager, personalmente conocí algo que todos le temen, el fondo. Pero luego de ahí, desde el fondo fue todo muy fácil, fue todo cuesta arriba. Viví tres años en las sierras, tres hermosos años. A la vuelta formé una familia. Con mi mujer comenzamos un emprendimiento propio que hasta hoy funciona. Empezamos a organizar recitales y ahí nació 2M Producciones. Se nos ocurrió tener un programa de radio, doble casetera, para darle difusión a nuestros recitales. Se nos ocurrió que doble casetera tenga imagen. Ahí nació Rosario Música y algo más. Nos dieron lugar en Televisión Regional, Canal 19 y 6 HD de Cablevisión. Ahí estamos todos los domingos. Alguien muy groso me dijo que sea una porquería pero que sea tuyo. Nació DC24.com.ar, nuestra radio online propia, donde doble casetera todos los días suena y le trae a la gente un momento de felicidad y entretenimiento. Entonces, Rosario Música y algo más. Doble casetera, los nuevos emprendimientos en televisión que se vendrán, 2M Producciones. Todo eso soy yo, Martín Ejeda. Bienvenidos. ¡Gracias!